ocurrido en Gualeguaychú, que es literalmente, absolutamente espantoso. Llega una mujer a la guardia, va con un bebé, chico de tres, algunos dicen bebé de tres años, yo no sé si a los tres años todavía es un bebé, pero bueno, digamos, con un bebé, un crío de tres años. El chico presentaba una situación convulsión, totalmente descontrolado, que comprueban, bueno, la mamá es cocainómana, el nene estaba afectado por el consumo de cocaína de la mamá y estaba intoxicado en cocaína. Deciden internarlo, comienzan a aplicar protocolos al respecto, en un determinado momento, cuando está por llegar el personal policial, que había sido notificado por los médicos de la guardia, la mamá toma el bebé y escapa. Un rato después la detienen, el bebé está ahora en este nosocomio de Gualeguaychú, la mujer está detenida, pero la verdadera cuestión es que una vez más no queda otra y hay que abrir el debate de una vez por todas y terminar con esta especie de romantización del consumo de drogas, esto que tiene que ver con estos absurdos como hubo este verano acá, un encuentro canábico, como tenemos un lugar de cultura canábica acá en Mar del Plata, ahí creo que es, no sé si es Italia, Italia y Chacabuco, por ahí hay un lugar donde la gente se encuentra, le enseñan cómo cultivar y todo lo demás, y tema que tiene que tener un régimen, un margen de custodia fenomenal que no existe, sacar esto de la cuestión policial, digamos, es decir, la cuestión policial tiene que estar, porque el tráfico de drogas implica elevados niveles de criminalidad, y poner, digamos, un criterio de sentido común en todo lo que es el desarrollo de las políticas de Estado, las políticas de salud, y trabajar muy fuertemente con este tipo de cuestiones. En verdad, aquí, si bien esa guardia actuó bien, la pregunta es, cuando esta mujer consumidora de cocaína queda embarazada en los controles y nadie vio nada, si nadie advirtió nada, si no era una persona que ya de movida había que tenerla con un control en particular, y preocuparse por esa criatura desde el momento de la gestación. Sabemos perfectamente que todo aquello que ingiere la madre va directamente al bebé, es decir, ya hay muchos casos, y se conoce, y hay ciencia médica al respecto, de criaturas que nacen intoxicadas con cocaína, o con otra droga. No debiera ser esto algo que se sigue entre algún grado de frivolidad y algún grado de indiferencia, y que se hacen grandes encuentros y grandes cumbres, ¿no? Y no tenemos políticas de carácter efectivo. Hace unos días, conversando con un colega en otra emisora de aquí, desde uno de los lugares más reconocidos en el tratamiento de adictos, hablan de una situación desbordada, de una situación pavorosa. Me parece que no hace falta tener estadística para esto. Bien, dicho esto, que para nosotros aquí siempre será un tema central, ayer habló el secretario de Estado, Anthony Blinken, habló de la Argentina, habló con nombre propio, habló de un gobierno corrupto, habló de la corrupción de Cristina, dejó en claro que la posición del gobierno norteamericano frente a este gobierno cleptócrata es una posición de severidad en la relación de la mirada al respecto de cómo funciona todo esto, y no es poca cosa decir que Blinken habla horas antes de que se inicie este encuentro organizado por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Pietragala, que vive de un mérito extraño y doloroso, que es hijo de detenido desaparecido, lo cual le abrió una cantidad de puertas enormes, y en donde vienen un conjunto de, yo diría, perseguidores de derechos, ¿no? Estamos hablando que está en Argentina Rafael Correa, estamos hablando de que viene Evo Morales, estamos hablando de la presencia de José Luis Zapatero, estamos hablando de la presencia de todo un conjunto de gente que no es precisamente abogante de los derechos humanos, estamos hablando de un conjunto de gente que tiene conductas perversas y además en encuentros al respecto de derechos humanos donde no se va a hablar de la situación de Venezuela, no se va a hablar de la situación de Nicaragua, es muy perverso todo esto. Al respecto ha aparecido, por lo menos hay una voz, una voz, que está planteando claramente que todo esto que está ocurriendo es una deformación y un atropello, es un documento con una gran cantidad de firmas, entre las que destacan la del ex canciller Forí, la de Karina Banfi, la de Waldo Wolf, la de Daniel Zapsay, diciendo, bueno, miren esto, creo que no le pusieron payasada en el documento porque es demasiado trágico para que parezca algo que asimile con algún tipo de risa. Así está esta situación. Por otro lado, a nivel global, amende la cuestión de la crisis de sistemas financieros que todos creen que hoy ya con la Reserva Federal anunciando que no habrá un nuevo aumento de tasas comenzará en un proceso de corrección, es el segundo día del encuentro del líder chino, Xi Jinping, con Vladimir Putin. Los chinos dicen que ellos tienen una posición objetiva y constructiva al respecto de la situación de invasión a Ucrania, la que llaman conflicto. Difícilmente salga de esto algo que se parezca a una solución. Si bien en general se dice, bueno, esto en algún momento tendrá que tener una solución diplomática, está claro que por las apreciaciones que ha hecho Joe Biden en su momento, Estados Unidos no admite otra cuestión para ir a la solución diplomática que no sea la derrota de Putin. A las listas europeas y en particular a la inteligencia británica que sigue con mucha atención todo lo que ocurre, sostienen que las fuerzas rusas están literalmente agotadas, que no tienen capacidad de recambio, que no pudieron tomar Bachmut, que han hecho pequeños avances de 30 kilómetros en algunos lugares a un costo humano absurdo, aberrante, con más de 700 bajas por día. Y en tanto comienzan a aparecer muchas imágenes que están mostrando los preparativos para lo que sería la gran contraofensiva de Primavera. No es Baladí que Putin se haya mostrado en Mariupol, no es Baladí que haya ido a la base naval de Sebastopol en el Mar Negro, en la Crimea ocupada, porque es un intento de reafirmación en imagen de aquello que considera desde su visión imperial título y propiedad de Rusia, en la idea de Pedro el Grande, en la idea del Zarato, por encima aún de la cuestión de cómo funcionaba la Unión Soviética, que no fue otra cosa que por otros métodos la continuidad de lo mismo, el Zarato ruso como primus interpares de los países de esa región. Lo cierto es que hay un fracaso militar que está expuesto, que el recurso que tienen es permanentemente estar amenazando con la cuestión nuclear, cuestión nuclear que seguramente el primero que le habrá dicho a Putin, miren, termínenla con esto, es el propio Xi Jinping, porque los chinos realmente en eso tienen una posición muy consolidada a favor del no empleo del poder nuclear, y en esos decires transcurrirá esto con un dato importante para China. Entre los convenios que se van a firmar el día de hoy, la moneda de intercambio en el comercio entre Rusia y China va a ser el yuan, va a ser la moneda china, es decir, van a dejar de lado el dólar, no van a comerciar obviamente en rublos, porque el rublo, si no vale menos que el peso, o la lira turca le anda por ahí, y van a comerciar en yuan, lo cual implica un ejercicio de poder de alguien que ha sido en realidad, si no un enemigo, un histórico adversario de Rusia. Las situaciones de conflicto entre ambas naciones tienen también toda una historia, a mente que hoy se hable de una amistad eterna y una síntesis entre ambas naciones como mirando a Occidente, pero cuando dicen Occidente dicen Estados Unidos, de una manera permanentemente crítica, es decir, en rigor, el poliburo chino coincide con Putin en que todo esto es la consecuencia de una situación, digamos, de poder de Estados Unidos, que en definitiva llevó a que pasen todo este tipo de situaciones. Bien, en este momento es la hora 7, 26 minutos, estamos en este primer tramo, en esta primera media hora de noticiasprotagonistas.com, con mucha información para desarrollar, con muchas cuestiones que obviamente forman parte del centro de la escena de lo que ocurre en nuestra ciudad, en nuestro país y obviamente en el mundo. Quiero decirles, entre otras cosas, que el condado de Miami Beach ha planteado que va a ir, digamos, a una suerte literal suspensión de lo que llaman Spring Break. Una cosa que me llama mucho la atención que nadie dice, será por la corrección política, el Spring Break después de la pandemia se transformó en un encuentro de jóvenes estudiantes secundarios de raza negra, básicamente. Los desbordes que se vienen viendo hace ya un par de años y que explotaron este año con dos muertos, tienen a todo el mundo de los pelos allí en la cálida Miami. Ya continuamos. Adorado Café Bar.